Ya lo mencionaba Eduardo, no es un partido común y corriente. Además de ser un juego oficial, Honduras arrastra una racha demasiado extensa en cuanto a no conocer el triunfo. Son demasiados partidos y se necesita recuperar la sensación de un triunfo a nivel de selección hondureña. Y bueno, todo va a comenzar en el Caribe, frente a la selección de Curacao, de la que en estos momentos conocemos muy poco, muy poco. Pero entenderíamos que el profe Diego y su equipo sí han tratado de estudiar de la mejor manera posible al primer rival que tendrá Honduras. Pero no hay espacio, porque estamos siempre con este tema. Si lo que le pasa al fútbol hondureño, lo que le pasó a la eliminatoria, es la realidad del fútbol hondureño. Yo siempre he creído que no, no tan cruda esa realidad, de perder tanto partido y de hacer tan pocos puntos. Te me estás queriendo poner dulce. Yo no digo que es el mejor fútbol del área, pero se juega mejor que eso. Ingeniero, perdóneme por esto, tenemos que resucitar. Diego, por favor, demostrarnos que sí se puede. Si venimos de hacer un desastre, si venimos de hacer un desastre, no le ganamos ni a El Salvador, no le ganamos a Guatemala, no le ganamos a Los Ticos. Entonces quiere decir que este plantel hoy está con un compromiso importante. Sí, pero ese es el reflejo del fútbol, esa es la realidad del fútbol hondureño, esa es la pregunta. En las eliminatorias ha sido un mal rendimiento, pero para mí Honduras es un equipo que ha ido tres veces a los mundiales, ha ido a un repechaje. Para México 86, la eliminatoria, teníamos la posibilidad en el último partido en Canadá. Ese es el equipo de Honduras, un equipo que en CONCACAF va a Estados Unidos y le gana a Estados Unidos en su cancha, le gana a México en el Azteca, le gana a Costa Rica en su cancha. Eso es lo que queremos ver nosotros. Lo que ha ocurrido en la eliminatoria anterior, ese fue un desastre, y eso es lo que hay que solucionar, y de eso hay que trabajar, hay que salir de eso. Y estoy con Carlos, que Carlos quiere decirnos que lo que nos pasó en la eliminatoria anterior fue una excepción. Porque si bien es cierto, no es que vamos a todos los mundiales, no jugamos tan mal las eliminatorias como se jugó en esta, Eduardo. Bueno, pero el tema es que el plantel está, y los jugadores tienen que darse cuenta de ese compromiso que hay para revertir la situación. Entonces, hoy por hoy, por eso comencé diciendo esta frase, no le hemos ganado a nadie, no tenemos la confianza hoy por hoy para decir que tenemos un excelente manejo de la pelota, tenemos buena dinámica, no. Entonces, para mí, hoy los jugadores que van, necesitamos obreros, necesitamos soldados, no ocupamos coroneles, no ocupamos sargentos, ni mayores, soldados. Pregunta, en ese debut del próximo viernes, en Liga de Naciones, se ha trabajado poco, porque el cuerpo técnico recién se nombró, entonces va la pregunta, ¿hay obligación de...? Es que mira, hay necesidad de... ¡Están dudando! No, espera a mí. ¡Tira ala! ¡No, no, no! ¡Come on! ¡Qué presión! ¡No, es que te me pones lírico! ¡Qué presión! ¡Quieres disfrazarla de alguna manera! ¡Decilo! Es que hay... Es que por un lado hay necesidad de ganar. ¿Cierto? Sí. Hay también obligación de ganar. Sí. También. A ver. La pregunta es, si se ha trabajado lo necesario para romper esa mala racha. Es que esa es mi preocupación en estos momentos, porque se nombró tarde el cuerpo técnico, se ha trabajado un poco sobre la marcha, pero eso no quita ni la obligación, ni mucho menos la necesidad de ganar. Ok. Mi criterio es este. Ajá. Honduras no puede perder en Curacao. No. No puede perder en Curacao. Por el plantel, por los nombres... Él no debe perder en Curacao. Por los nombres que llevamos, mínimo el empate. Yo digo que podemos traer la victoria, pero tiene que ser un equipo, repito, con el compromiso de sacar el partido, con el compromiso de tener una transición defensiva aplicada, de no basarnos a que por nombres, porque jugamos, yo juego en Europa, o yo juego acá, o yo juego allá, me voy a cuidar, no voy a correr. Saquemos el resultado, después vemos el resto, por favor. porque por nombres hemos sido un desastre. Estoy, estoy de acuerdo. ¿Tu valoración, Carlos Gris? Sí, esta es la oportunidad que tiene el equipo de Honduras de levantarse. Porque eso de que el equipo no puede ganar, no, eso no ha sido en el fútbol hondureño. Cada vez que nuestro equipo va a una cancha de local o de visitante, en CONCACAF el equipo hondureño siempre ha tenido la opción de ganar. Lo que ocurrió ha sido algo que tenía que superarse lo más pronto posible. Y a buscar ese resultado, de acuerdo con Eduardo, a buscar ese resultado. Para definitivamente después ir teniendo confianza. Pero hay que ir a sacar ese resultado ante Curaçao.